esto le pasó a ellos por burlarse de dios por mucho tiempo he venido anunciando de que dios no puede ser burlado aún la biblia lo dice me gustaría que usted comparta este impresionante vídeo míralo toma cada detalle y te dará cuenta porque le pasó eso a ellos miren esto por favor pese a todas estas personas famosas todos ellos se han burlado del señor jesucristo en la cruz de una u otra forma este es tupac este es jonathan girk esta es madonna y este es lil nas sin embargo ni siquiera ha dejado la superficie de todo esto todavía ahora recuerdas bien el difunto michael jackson en su canción we are the world esto fue lo que dijo así como dios nos ha mostrado su ayuda al convertir las piedras en pan por eso todos nosotros también debemos ayudar pero sabemos que fue satanás tentando a jesucristo pero jesús respondió escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios la canción también dice que llegará un momento en el que debemos prestar atención a un cierto llamado cuando el mundo debe unirse como uno pero la palabra de dios nos advierte que los espíritus demoníacos unirían al mundo como uno solo para luchar contra cristo al final en el armagedón y pasa también con kendrick lamar también es otro rapero famoso y esto fue lo que hizo en una de sus giras kendrick lamar tengo un mensaje para ti quita esa corona de espinas de tu cabeza todo sobre la actuación de kendrick en glastonbury es todo lo contrario de lo que jesús hizo en la cruz este es jc el esposo de beyonce jc también hizo lo siguiente en empire step of mine su canción más famosa él escribe que jesús no puede salvarte y que la vida comienza cuando la iglesia termina pero se supone que él sí puede salvarte con sus letras oscuras rihanna otra famosa estrella de la música secular que camina con una cruz al revés siempre que está en público y porque su pareja hizo esto muchos otros raperos y cantantes usan los mismos símbolos en sus portadas y mercancía ahora muchos dirán que estas cruces representan la cruz del apóstol pedro porque fue crucificado boca abajo pero esa realmente la verdadera intención de estas cruces o hay algo más que no estamos viendo aquí tal vez el testimonio de este hombre podría arrojar más luz sobre esto presta mucha atención hice una presentación con un rapero conocido pero luego tuve que irme me tocó subir al escenario y cuando terminé una voz comenzó a hablarme me dijo te necesito en la parte de atrás y fui a la parte de atrás sin entender por qué escuchaba esa voz pero me dirigí hacia la parte trasera del club donde estábamos cantando solo escuché una voz que repetía mira la presentación y entonces el rapero empezó a rapear y a hacer su concierto mis ojos se abrieron y no es que sea súper profundo o espiritual pero realmente sucedió vi sombras sombras oscuras saliendo de su boca con cada palabra que decía afectando a la gente y noté cómo la gente empezó a cambiar se volvieron más violentos las chicas se volvieron más seductoras y de repente comenzó a estallar una locura en el club salí corriendo y ahí estaba yo impactado y llorando y pensé así que esto era lo que querías que viera fue entonces cuando decidí que la música se había acabado no quiero hacer música que influya en una generación de esa manera incitando a todas esas cosas no quiero formar parte de eso y fue en ese momento cuando el señor me dijo que los mismos espíritus que me atormentaban mientras hacía mi música atormentarían a otros ese fue el punto de inflexión siempre me he preguntado por qué casi toda la música de este tipo es anti jesús de una u otra forma ahora déjame preguntarte esto como ejemplo si eres el enemigo de jesucristo es decir si fueras el maligno mismo no perderías el tiempo tratando de ir en contra de aquellos que no son una amenaza para ti verdad o que rana vez veo a alguien marcando al profeta del islam que es mahoma no veo que los pioneros de otras religiones del mundo sean burlados una y otra vez todo lo que veo sé como les he mostrado es la burla del señor jesucristo jesús siempre se burlado en múltiples programas de comedia shows teatros y radio pero te puedo decir algo esto nunca termina bien y sabes por qué esto nunca termina bien porque la cuestión es que jesús no está marcado nuestro rey no será burlado sólo hay un rey verdadero verdad la tragedia de la historia de israel la tragedia de la historia humana es que el mundo no quiere reconocer al rey verdadero pero dios ya ha determinado que su hijo será rey porque se amotina en las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablaré ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre sión mi santo monte yo publicaré el decreto jehová me ha dicho pídeme te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues o reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra servida jehová con temor y alegras con temblor escuchen esto honrada al hijo para que no se enoje y perezcais en el camino pues inflama de pronto su ira enaventurados todos los que en él confían más vale que confíe en el rey verdadero quiero que te imagines esto está bien imagina que tienes en alguna oportunidad sólo un hijo y él es tan preciado para ti y un día un enemigo viene y lo lastima quiero decir realmente lo lastima físicamente o quizás de cualquier otra manera apuesto a que estás tan dispuesto a proteger a este pequeño a toda costa porque lo amas puesto que no estaría dispuesto a dejar que nadie lo lastime qué pasa con dios el padre que ama tanto a jesús escucha lo precioso que es jesús para el padre me to understand something there is nothing no one more precious to god than is his son everything god has ever done he has done it for his son your salvation was done for his son he's gathering a people for his son así que realmente piensas que dios va a ignorar a aquellos que hacen burla de su hijo es decir si no se arrepiente lo más peligroso que puedes hacer es estar en una posición vil en contra del hijo de dios escucha lo que dice hebreos 10 29 cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear al hijo de dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado hiciera frente al espíritu de gracia y escucha como lo dice otra versión imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al hijo de dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada los que hacen eso insultan al espíritu de dios que los ama y menosprecian la muerte de cristo es decir el nuevo pacto por medio del cual dios les perdona sus pecados es por eso que no quieres jugar con el hijo de dios y es increíble que hay tantas cosas en la tierra que las personas no se atreven a profanar y sin embargo no se retienen cuando se trata de dios mismo el ser que les da la vida ahora yo sé que la ira de dios se ha manifestado en algunas ocasiones en pocas y en un grado pequeño pero se ha manifestado pero a pesar de todo esto hay una cosa asombrosa acerca de dios y es su gran misericordia dios es tan misericordioso y tristemente muchas personas por ignorancia abusan de su gracia hasta que es demasiado tarde cuando mueren y enfrentan la realidad del juicio de dios juan ciegas están muchas personas en la tierra porque muchas personas no recuerdan cuánto dios los ama que envió a su hijo a redimirlos probablemente por eso se burlan de dios por su gran misericordia porque si la gente marcara a dios y hubiera una ira instantánea un castigo instantáneo entonces las personas ni siquiera estarían dispuestas a jugar con el nombre de dios pero ahora que tenemos la gracia de dios la misericordia de dios la gente simplemente hace lo que quiere hacer incluso tengo a alguien que suele comentar este canal y suele decir que se burla de dios a diario y yo soy como hombre dios ha sido tan misericordioso contigo pero un día un día si no te arrepientes esas palabras volverán porque llegará un momento en que las aguas del juicio de dios romperán el dique de la gracia de dios y ya no será más gracioso ya no será divertido porque esta gracia no está destinada a ser abusada principalmente esta gracia está destinada a las personas que se arrepienten y creen en el señor jesucristo y quiero que piensen en jesús piensen en cuánto nos amó cuando todavía éramos pecadores piensen en el dolor que tuvo que soportar en la cruz para que podamos ser redimidos si realmente te permites pensar en eso entonces te darás cuenta de lo misericordioso que es dios la conocida película la pasión de cristo generalmente hace una gran descripción de esto y realmente te hace pensar si te resulta difícil soportar a ti unos minutos de dolor solo imagina el dolor que jesús tuvo que soportar realmente te hace pensar realmente te hace detenerte sobre todo cuando jesús estaba en la cruz después de ser golpeado después de ser burlado después de ser traspasado por clavos sabes lo que dijo a las personas que le hicieron esto él dijo lo siguiente padre perdónalos porque no saben lo que hacen wow que dulce y misericordioso es jesús que grandes en amor y sin embargo el maligno ha engañado a muchos en este planeta y los seduce a rechazar y blasfemar al señor jesucristo al único que los ama y puede salvarlos esta es una triste realidad pero la buena noticia es que aún hay tiempo jesús aún espera que los perdidos se arrepienten mira por ejemplo a justin bieber yo realmente espero que le venga la plenitud de la salvación en jesucristo pero puedes ver como jesús se preocupa por todas estas personas y quiere que se arrepienten mientras puedan quiere que recurran a él para que puedan recibir el perdón de sus pecados y que puedan ser restaurados para ser libres de sus caminos pecaminosos y recuerdo las palabras del apóstol pablo en primera de timoteo 1 doy gracias a cristo jesús nuestro señor que me ha fortalecido porque me tuvo fiel poniéndome en el misterio aún habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en cristo jesús palabra fiel y digna de ser aceptada por todos cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero y todos sabemos que pablo recibió perdón de jesús y también puede recibirlo todo aquel que se vuelve de sus malos caminos así que si alguien está viendo esto y no es cristiano necesito que sepas que jesucristo es la respuesta probablemente hayas oído hablar de esto muchas veces pero aún así la verdad sigue siendo que jesús es la respuesta puedes intentar apartar la mirada de jesús y mirar a este mundo pero al hacerlo es como ponerte tú mismo la soga en el cuello porque no hay vida aparte de jesús no puedes mirar fuera de jesús y encontrar satisfacción y plenitud para tu alma así que te pido que mires a jesús entregale tu vida a él y si deseas rendirte no dudes en hacerlo porque de hecho hay esperanza en jesús porque dios ha dejado en claro que quien pone esa confianza en jesús nunca será avergonzado y aquí pongo en sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado de jesús. Can I say this very clearly eternal life is not in me it's in Christ and if I stay in Christ I have eternal life but he didn't give eternal life to me it's still in him as John says somewhere else this life is in his son I don't have eternal life in me but I do have it in Christ a branch doesn't have life in itself the vine has the life and if the branch stays in the vine it'll go on living but if the branch gets cut off it'll die so I have eternal life in Christ I don't have it in David Pawson and if I remain in Christ I go on having eternal life Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra eso mismo cosecha que tú opina referente a este video conoce de alguna persona que se ha burlado de Dios Dios no puede ser burlado como es su final déjamelo en un comentario ¡Gracias!